Los cielos y la tierra, aleluya. Gracias, Señor. Demo, gracias al Señor. Demo, gracias. Demo, gracias. Demo, gracias al Señor. Demo, gracias. Demo, gracias por su amor. Hola, mañana. La iglesia es súper, súper formada. Hola, oyentes, aquí en Guajuaní, 4, 57, Estadio, Perú. Yo creo que en todas las iglesias, ven, te gusta la cosecha en el Perú. Avanzas a Cristo, el Salvador. Y tú, amigo. La sal, avanzas a Cristo, el Salvador. Y tú, oyente, ¿por qué no cantas? La sal, avanzas a Cristo, el Salvador. Amén. El oyente, ¿por qué no canta a Cristo, el Salvador? Porque todavía no lo ha vencido al enemigo. Nosotros ya podemos cantar y el enemigo ya vencido está. Porque lo hemos vencido en Cristo Jesús. Amén. Él nos ataca con el pecado, pero Jesús nos ayuda y nos mantiene en santidad para vivir con Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Los santos somos los que creemos en el Señor Jesucristo en todas partes de la tierra. Amén. Somos los santos. Los santos no son los ídolos. Los ídolos es ese engaño de su padre, el diablo, de los que practican ese pecado. Ese es pecado, no es santo. Cosa inmunda, sucia, asquerosa del diablo y no es de Dios. Ya. No es de Dios y eso no es santo. Es ofender a Dios. Se llama blasfemia. Y la blasfemia no tiene perdón. ¿Quién me ven? ¿Quién te enseña eso? Los hombres. Los hombres te enseñan eso. Te engañan. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre. Jeremías 17.5. La Santa Biblia que se cumple al pie de la letra. Amén. Cualquier libro falla, pero la palabra de Dios no falla. Amén. Vamos ahora ponernos de pie. Vamos a... Abra su Biblia primero. Abra su Biblia. Y nos ponemos de pie en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Adelante vamos a leer. Algunas cosas de la palabra de Dios. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Dice la Biblia. Y es escudo a los que en ella esperan. Amén. Es como un escudo para luchar con el enemigo. El enemigo te ataca. Te pones el escudo ahí. Y no te hace nada. ¿Quién vive? Aleluya. No lees la Biblia. ¿Qué escudo le vas a poner? Te ataca directamente el diablo. ¿Quién vive? Y te utiliza y te hace su esclavo. Porque Jesús dice que todo el que practica pecado, esclavo del pecado, es, en otras palabras, esclavo del diablo. Porque el pecado pertenece al diablo. En primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Aleluya. Y Dios no crió al hombre a su imagen para que peque, sino el diablo le engañó. Así de simple. ¿Quién vive? Vamos a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Adelante. Jesús, el camino al Padre. No se turbe en vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos ahora, le hemos sumado para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Engrandece, alma mía, Jehová. Aleluya, el creador del universo, el creador del hombre y que sacó del hombre la costilla y formó una mujer. Bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Enséñenos tu palabra, Señor. Enséñenos a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra, mi Dios. En el nombre de Jesús y salva nuestras almas, Señor. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Nuestra vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Para el día, Señor, de la salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por todos los presentes. Gracias por los hermanos que los has traído a tu casa oración. Gracias, Señor. Aleluya. Reciba a los, Señor, como el hijo prole. Reciba a todos, Señor. De misericordia y temprida. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Padre Santo. Todo lo que queramos sea para gloria tuya. Y reprendo demonios, reprendo brujerías, hechicerías. Reprendo tu espíritu del diablo. Sal, demonios. Sal, demonios. Sal, demonios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todo bien. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de Dios. Iglesia Pentecostal, la cosecha. Un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Ponga mucha atención y escuche la palabra de Dios. Amén. No deje caer la palabra de Dios. Samuel fue un gran profeta porque él no dejó caer la palabra de Dios. La recibió en su mente y en su corazón y la puso por obra. Y eso es lo que Dios quiere. Que hagamos lo que Él nos dice. Amén. Gloria al Señor. Acá dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. Amén. Jesús está hablándole a sus discípulos. ¿Y cuántos son discípulos? Aquí levante la mano. Usted también. Si todavía no es discípulo, hoy día aceite al Señor Jesucristo. Nazca de nuevo. Jesús lo va a perdonar de sus pecados para que pueda entrar a la vida eterna sin pecado. Y gloria al Señor. Y usted va a ser un discípulo de Jesucristo. Y como discípulo va a ser lo que Jesucristo hacía. Predicaba el Evangelio. Echaba fuera demonios. Y los enfermos eran sanados y curados. Gloria al Señor. Aleluya. Y muertos resucitaban con Jesucristo. Y con los apóstolos también resucitaban muertos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, es discípulo. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. No sé si con Pedro, con Juan resucitaban muertos. Porque la Biblia no dice eso. Con Pablo sí. ¿Ya? Con Pablo sí. Pero los apóstolos tenían la autorización de echar fuera demonios. Sanar leprosos. Sanar de cualquier enfermedad. Y resucitar muertos. Así como Cristo recitaba. ¿Ya? Y ahora los muertos sí resucitan. Aquí tenemos 32 años. Y hay más de 150 personas que han muerto y han resucitado. Para la gloria de Dios. Ayer me contaron un testimonio de Cajamarca. Yo estaba en Cajamarca, pero estaba en Chotibabamarca y otro lugar. Pero Cajamarca es, ahora señor, la capital de la región de Cajamarca. ¿A mí ven? Y de Cajamarca me contaron por teléfono. Pastor, un muerto ha resucitado. Buena noticia, ¿sí o no? ¿Quién era un católico? Se había muerto por un lugar más allá de Cajamarca. Por ahí hay iglesias, pendejo, está la cosecha. Y hay discípulos del Señor Jesús. Y ya, entonces, esa persona había resucitado. Cree que vivía en un campo así. Ya, y había un día cuando por ahí que hacía culto en un lugar. Pero allí no estaba en el culto. Ya, no, y el culto no estaba a esa hora. Ya, él estaba normal. Así como usted sale de aquí, usted puede hacer lo que usted quiera. Y si hay un muerto por ahí, lo puede visitar. Así de sencillo. Él se fue a visitar la familia para darle el sentido pésame por la muerte de su familia. Y llegó y encontró que llorando ahí la familia. Lloraban desconsoladamente. Aleluya. Y entonces le dicen, ¿ustedes creen en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Ustedes creen que Dios lo puede resucitar a su familia? Sí, creemos. Vamos a orar. Y se pusieron a orar. Después que dijeron, sí, creemos. Y la vida dice que para el que cree todo es posible. Dios no te deja avergonzado, por si acaso. Solamente hay que creer y hacer. Entonces vamos a orar. Y se pusieron a orar. Aleluya. Y por si acaso no es el primer caso de eso. Hay muchos testimonios igual. Por es que hay cantidad, cientos de recitados. Se puso a orar. Oró unos diez minutos, no pasó nada. Ya le estaba entrando un poquito de duda. Tenga cuidado usted, cuando comience a hacer algo de Dios, el diablo va a trabajar con la duda. ¿Ya? Usted no tenga duda. Usted acuérdese las promesas de Dios. El Señor dice que Él no va a dejar avergonzado al que cree en Él, al que confía en Él. ¿Ya? Él no lo va a dejar avergonzado. Entonces con esa promesa usted ora. Y espera. Porque también hay que esperar. Aleluya. El salmista dice, pacientemente esperé a jugar. Y Él me sacó del hoyo sin agujoso. ¿Quién me va? Sí, sí. Y ya entonces el hermano oraba, oraba y ya le faltaba la fe y siguió orando. Y cuando siguió orando vio que los ojos del muerto se abrieron. Y se movió y se movió y se sentó y se levantó a caminar, sano y curado. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Alábale, alábale, alábale que Él vive. ¡Gloria a Jesús! Milagro de Dios, oyentes. A través de las oraciones en Inesia Pentecostal a Cosecha. ¡Gloria a Jesús! Este es el Cristo que predicamos que sana a los enfermos y reprende a los demonios. El demonio le había puesto el aijón de la muerte. Y fue vencido en el nombre de Señor Jesús por un discípulo. Era un día con el que él lloró. Y quedó el hombre sano y curado. Y yo sé que ese hombre tiene una experiencia en el momento que ha estado muerto. Y cuando resucitó, ya predicó el nombre de Dios al Señor Jesucristo. Le dijo que si creen en el Señor Jesucristo, todos levantaron la mano que sí creen en Jesucristo. Ahora el muerto, el muerto sí recién recitó. Pero le predicó, ¿ya? Y se convirtieron al Señor. Y ese que se había muerto, como va a haber bautismo en Cajamarca, ya se ha ido a la iglesia y se ha inscrito para bautizarse. ¿Se da cuenta? Aplauso para el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Alabados el Señor. Este es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios. El hombre muerto, sano y curado con las oraciones de un discípulo del Señor Jesucristo. En la iglesia pendejo está la cosecha, que es la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar. Él no viene a arrebatar cualquier iglesia. Él viene a arrebatar la cosecha. Como dice en Isaías 17, 11. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado. Amén. Gloria al Señor. Y para menguar la angustia y el olor desesperado, vamos a hacer estos siete días y unos. También estos siete días y unos que vamos a hacer. Desde el primero de febrero hasta el siete de febrero, desde las cero, cero horas hasta las seis de la tarde, hay unos parciales que también es en favor de las autoridades. Amén. Hay que orar por las autoridades porque el diablo las tiene en su poder. Y el diablo las utiliza. Pero Dios es más poderoso que el diablo. Amén. Aleluya. El diablo las utiliza porque no hay quien ayune, quien ore por las autoridades. Hay que orar. Ore siempre en su oración. Ore por las autoridades. Ore por Jerusalén. Ore por Israel. Ore por todos los cristianos en la tierra. Porque no hay que creer que nosotros nomás somos cristianos. No, el Señor tiene muchísimo pueblo en la tierra. Muchísimos discípulos. Muchísimos ministros. ¿Ya? No somos nosotros nomás. Nosotros estamos acá en el Perú. En esta iglesia que Jesús va a arrebatar. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y así estamos predicando el Evangelio. El sábado ahí en Ramamarca, milagros tremendos. Aleluya. Muchísimos milagros. Una niña de unos 15 años que creo que desde que nació no podía caminar así en una bajadita. Porque si bajaba por una bajada, se le doblaba una de sus rodillas y se caían. Y así ha estado todo el tiempo. Y el día sábado 27 de febrero, de enero de 2024, llegó a la campaña en Ramamarca y quedó sana y curada para el glorioso. Y ese fue que él decía, amén. Aplausos, aplausos, aplausos para Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Él dio testimonio. Dio testimonio. Y allá mayormente todo es bajada y subida. Allá no es plano. Ramamarca no es plano. La misma ciudad, toda así inclinada. Abajo está el río. Y ahí para arriba, para donde vive la gente, todo es subida. Todo es subida. Y esa niña, al bajar de un lugar alto, ella se doblaba la rodilla. Automáticamente se le doblaba su rodilla. Ella no podía caminar. Miren qué estado, ¿no? 14 años se enferma. Llegó a la iglesia a pedir a estar cosecha en Ramamarca y sana y curada. Milagro a Dios, ¿o no? Ahora no solamente ese, sino ese fue el milagro más resaltante. Amén. Muchísimas personas sanadas y curadas de diferentes enfermedades. Ancianos, sanos y curados. Y a su nombre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Amén. Dice el Señor Jesús. Aquí le está diciendo a los discípulos. Porque los judíos no creían en Jesucristo. Y los discípulos, por eso es que también tenían dudas. Aleluya. Tenían dudas. ¿Por qué los judíos que tienen la ley no creen en Jesucristo? Y los judíos les perturbaban. Y les decían, ese hombre les está engañando. Ese no es el Salvador. El Salvador va a nacer en Belén. Este es de Nazaret. Aleluya. Y antes que venga el Salvador, va a venir Elías a preparar el camino. Como está escrito en la ley. Y Elías llegó, pero no lo conocieron. Porque Dios lo mandó con otro nombre. ¿Con qué nombre? Juan Bautista. ¿Para qué? Para que los judíos tropiecen allí. Por malicia. Tengan cuidado con la malicia. Tremendo pecado. ¿Y a su nombre? A su nombre. A su nombre. Por el Señor. Entonces, ellos eran perturbados. Así como usted es perturbado. Igualito ellos también. Igualito. Usted es perturbado por diferentes sectas. Diferentes obras malignas. Y usted se cuida. Y tiene inclusive que apartarse de esas cosas. Así sea su familia. Si usted quiere ser salvo. Porque las falsas doctrinas te leudan. Y te meten en tu mente, en tu corazón, las falsas doctrinas. Y te voy a decir una persona hipócrita. ¿Quién vive? Y los hipócritas no entran a la vida eterna. Aleluya. Entonces, eso pasaba con los discípulos. Ellos eran perturbados. Y le preguntaba al Señor Jesús. Señor Jesús, ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Juan Bautista para que venga el Salvador? Y el Señor le dice. Juan Bautista ya vino. Y si quieres conocerlo, ¿quién es Juan Bautista? Es el Elías que había de venir. Juan Bautista es el Elías que había de venir. ¿Quién dice? El mismo Señor. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Y usted también que es su discípulo o su discípula. Para que no duden. Aleluya. Lo que dice la Biblia, eso es. Los hombres tuercen la Escritura. Muchos pastores que predican, que dicen, aleluya, gloria a Dios, reprende el demonio. Dicen que el Elías, o sea, Juan Bautista no es el Elías. Entonces, ¿no creen en lo que está escrito en la palabra de Dios? Jesús dice que Juan Bautista es el Elías que había de venir. Y Elías vino, pero no lo conocieron. ¿Ya su nombre? Entonces, Elías ya había venido. Y ellos estaban perturbados. Y por eso el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Porque Dios, son tres, pero es uno solo. Padre y Espíritu Santo, un solo Dios. Usted cree en Dios y también debe creer en Jesucristo y el Espíritu Santo. Aleluya. Porque los tres son uno, así como en la iglesia también. Jesús dice, Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Quién vive? Cristo. La iglesia también es una sola. No hay varias iglesias. Es una sola iglesia. Conforme a la doctrina del Señor Jesucristo. Conforme a las enseñanzas. Amén. Ahora, Señor, la Biblia dice que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí los miembros de la iglesia, aprendiendo a la cosecha, no se dejan crecer su cabello, sino se lo cortan varonilmente. Amén. Comenzando por el pastor. ¿Entiende? Usted mire cuál es la conducta del pastor e imite la fe, dice la Biblia. Ahora, Señor, que a mí ven. Y haga como el pastor hace. Pastor gana almas. Usted también gane almas. Yo eso hacía desde que me convertí. Mi pastor imitaba almas. Yo también. Y cuando ya vine a ser pastor de esta iglesia, pues ahí están los frutos del pastorado. ¿Quién vive? Por su fruto se conoce el árbol. ¿Y a su nombre? No se torbe vuestro corazón, crees en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Primero le dice que en la casa de su padre hay muchas moradas. ¿Usted cree que hay muchas moradas? Aleluya. Muchas moradas hay. Y dice, y si así no fuera, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y una vez que prepara el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar con el Señor Jesús? El Señor Jesús está en la gloria, en la vida eterna. Y para eso ha venido, para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna, porque la persona en pecado no entra a la vida eterna, porque Dios es tres veces santo. Y la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará al cielo. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! Aleluya. Y el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aleluya, así le dijo el Señor Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo me voy por algún lugar y yo le digo a usted, y sabéis dónde yo voy y sabéis el camino. Usted no va a entender nada, ¿sí o no? Aleluya. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El único que sabe el camino es Dios, Padre y Santo, un solo Dios. Entonces, alguien le dice, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? ¿Quién vive? Muy buena pregunta. Usted cuando haga una pregunta, hágala bien ya, cuando no entiende. Ahora, Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y este camino ya estaba anunciado. Ya. El que conocía la ley y ya sabía quién es el camino y para dónde va. A ver ahora su Biblia en Salmos. Salmos, capítulo 9, ahora el Señor. Salmos, capítulo 9, versículo 8. Jesús está hablándole a los judíos. Los judíos conocían la ley. Y como buen judío tenían que saber que estaba eso escrito en la ley. ¿Usted cree en lo que dice la Palabra de Dios? Ya. ¿Qué dice? Te haré entender. Está haciendo una promesa Dios a su pueblo. A los que son sus escogidos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Este camino que está hablando acá. Ese camino. Y el que leía la Biblia y la entendía, no le iba a preguntar nada. Le pregunta a uno que no leía la Biblia y no le entiende tampoco. Te haré entender, dice el Señor. Te haré entender, dice el Señor. Y quien ha venido para hacerlo entender se llama Jesucristo. Jesucristo. Él ha venido para poner la Palabra de Dios en vuestra mente y en vuestro corazón. Para que seamos entendidos y no seamos como el burro, como el caballo. Te haré entender, dice. ¿Qué más? Aleluya. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Para qué te salves? Aleluya. Y todos los oyentes que están escuchando, sobre usted también está poniendo sus ojos, Dios. Solamente que usted crea y venga Jesucristo para que esté en el camino. Entre al camino. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Pues Jesús dice, aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué dice Jesús? A ver qué dice. Aleluya. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aleluya. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Quién vive? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es por Jesucristo. Él es el abogado. ¿Ya? El Padre tiene la humanidad condenada por el pecado. Más Dios muestra su amor para el pecador, que siendo pecados, Jesús murió por el pecador, un regalo de Dios. Como dice San Juan 3, 16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Este mundo que está perdido, este mundo que no conoce el camino. Dios lo ama y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenio, para que todo aquel que en él cría no se pierda, más tenga la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna y él es el camino por cual debemos de caminar para ir a la vida eterna. ¿Y cómo caminó él? Ahí está en la Biblia. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diálogo porque Dios estaba con él. Haga eso. Haciendo bienes. ¿Para qué hace bienes? Para que el Espíritu Santo se mantenga en usted después que recibió el perdón de pecados. Dios le dio el Espíritu Santo y usted puede ser lleno del Espíritu Santo cuando ayuna, cuando ora. El Espíritu Santo va llenándolo, va llenándolo, va llenándolo. Y usted puede hacer cosas grandes, mayores que la que hizo el Señor Jesucristo porque esa es la promesa. ¿Sabe que Dios dice que podemos hacer cosas más que el Señor Jesús o no? A ver, vamos a ver. Aleluya. En el versículo 12. Para adelante. De cierto, de cierto digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy. Al Padre. Es lo que hacemos acá. Pero para eso hay que estar con Dios. Aleluya. ¿Quién vive? El versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese día cuando que se vuelve a visitar a la familia del muerto. Aleluya. Dios mismo le tocó para que haga eso. ¿Ya? Dios mismo, no es que él lo hizo porque él quiso, no. El diablo, ¿cómo habrá querido que no haga eso? Porque el diablo ya le tenía esa alma en el infierno. ¿Por qué se murió sin aceptar a Jesús? Aleluya. Entonces le ora. Y conforme a la palabra, resucitó. Porque Jesús también resucitaba a los muertos, ¿o no? Claro. Él resucitó varios muertos. Aleluya. Y él dice, las obras que yo hago, el que cree en mí también las va a hacer. Y las va a hacer mayores que. Mayores que yo, dice el Señor Jesús. Dice así o no. Las va a hacer mayores. Es lo que tenemos que hacer nosotros, mayores cosas. A pesar de eso, somos, dice la Biblia, siervos inútiles. Aleluya. Por eso usted que Dios lo utiliza, tenga cuidado. Porque yo me doy cuenta que al que lo utiliza Dios, el diablo le apunta. Le pone la puntería. Y para que no te llegue, pues son los ayunos, las oraciones. Protegernos. O a ese Dios nos revela por sueños o por visiones. ¿Para qué? Para que nos escondamos. El avisado va a venir el mal y se esconde. El mal no está contento. El mal es del diálogo. El malo es el diablo. Él no está contento que hagamos esta obra que hizo Jesucristo. Con Jesucristo tampoco no estuvo contento. O cree que él estaba contento con Jesucristo. No. Lo quiso matar cuando era niño, utilizándolo a la cuarta bestia. El rey de Roma era el que gobernaba Israel. Y de ahí sale la bestia. ¿Para lo que vive? Y ellos hablan de la Biblia. Y a veces los veo y ponen una Biblia grandaza y ahí enfocan los ídolos. Encima de la Biblia, que se le ve una parte de la Biblia, que está el ídolos ahí. Mezclando lo santo con lo inmundo. Increíble. Y así le engaña a la gente. Y se le engaña por televisión. Pues la Biblia dice, no te confíes en el hombre. Confíate en Dios, quien vive en Cristo. Y es un engaño. Igual que los brujos. El brujo, para que vayas y creas que no es pecado, eso. Te pone una Biblia ahí. Y al lado te pone un ídolo. O no te pone un ídolo. Te repite algunos, no. Pero yo he visitado brujos. No hay que creer que no. Aleluya. Dios ha permitido que vayan, que observe todas esas cosas. Para que cuando me convierta, dé testimonio y sepa cómo trabaja el diablo. Aleluya. Los brujos son discípulos de Satanás. Lo que hace Satanás, hacen los brujos. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Lo que hacía el Señor Jesucristo, lo hacemos nosotros. Y con Jesucristo somos más que vencedores. Y es su nombre. Aleluya. Los brujos tienen Biblia. Entonces no le llaman la atención que esos que te engañan con los hilos te pongan una Biblia. Aleluya. Y encima dice que nosotros los santos, que sabemos que somos santos, somos ignorantes que no leemos la Biblia. Ignorantes son ellos que no saben que Jesús no está en un ídolo. Jesús está en espíritu y en verdad. Y él vive para siempre. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Y aquí está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a su nombre. A su nombre. El diablo es diablo. Aleluya. Los brujos utilizan Biblia. Usted ve a un brujo ahí en su... Donde está sentado ahí hay una Biblia. Y tiene un ídolo ahí. Y le pone velas al ídolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia que enseña la idolatría con la Biblia y el brujo? Los dos sirven a su padre el diálogo. Sino que unos son brujos para hacer maldad y el otro es católico con apariencia de piedad, pero hace maldad llevando almas al infierno. Ahora, Señor, que me vean. El católico no se va a salvar si no viene al Señor Jesucristo. Si no confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todo el que confesar el nombre del Señor Jesús sin verlo por fe, será salvo. Sin verlo porque a Jesús no lo vemos. Que me vean. Jesús no es una estatua. Ese es un ídolo. Que se calle y se hace pedazos. Y a su nombre. ¿Cómo se llama? Y si gusta, cuando pasé en ese ídolo en Lima, ahí en la avenida Tanda, va y a ver, déle un empujón a ver si el ídolo se va a parar. Se calle con todo y cae encima de los demás y puede golpear a muchos. ¿Quién vive? ¿Y qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Pastor, si lo empujo me va a castigar. No te va a castigar. Te va a castigar Dios si no destruyes la idolatría. Aleluya. Dios no te va a castigar porque te avientas a un ídolo para que la gente se dé cuenta que ese ídolo es basura. No vale nada. No tiene espíritu, no tiene patas, pero no camina. Tiene manos, pero no palpa. Tiene boca, pero no oye. ¿Quién vive? Ese es el ídolo. ¿Quién vive? Sí. Ahora, Señor. Entonces, acá nos está hablando. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. ¿Te crees o no? Sí. Ahora, por un muerto, Él lo va a hacer, porque es la promesa, y Dios no miente por ese caso. Lo que tiene que usted es ponerlo por plástico. Ahora, pero no se vaya cada muerto a resucitarlo, no. Eso Dios mismo va a hacerlo sentir, ¿ya? Nosotros no somos resucitores de los muertos, tampoco Jesucristo no vino para eso. Ahora, Señor, Jesús hizo esas cosas para dar a conocer el poder de Dios. Y lo sigue haciendo para dar a conocer el poder de Dios, para que la gente sepa que Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Ya, no es que nosotros nos dedicamos a resucitar muertos, no, no. Y Dios mismo nos permite que traigan muertos acá. Aquí vienen muertos en espíritu y salen con vida en Cristo Jesús. Vienen enfermos y Dios los sana, pero acá no se acepta que traigan muertos, los muertos llévelos usted al cementerio. ¿Quién vive? Pastor, pero se perdió. Ahora, Señor, puede llamar a uno que sabe que Dios lo utiliza, que le oren para que resuciten y aceite a Jesucristo y se vuelva a morir, salvo y curado. ¿Quién vive? Porque en sus casas hay muchísimos también. Han muerto. Pidieron a un siervo de Dios de la iglesia, pendejo, está la cosecha que le oren. Y una vez que le oró, abrió sus ojos, se levantó y la enfermedad que tenía, por cual se murió, ya no tiene. Y luego se muere. Pero no se muere para condenación eterna, se muere para vida eterna. ¿Ya su nombre? Así son las cosas. ¿De qué se puede morir? Si nosotros también vamos a morir. ¿El pastor va a morir o no? También voy a morir, pues. Ya, ¿por qué no cree que porque soy pastor no voy a morir? No, si Jesucristo fue el Hijo de Dios y murió. ¿Quién vive? Sí. Pero resucitó para vida eterna. Y así también nosotros vamos a resucitar para vida eterna. ¿Ya su nombre? Sí. Ya no hablo mucho más acá, ¿ya? Vamos a hablar acá del reglamento. Por ahí, si alguien, el pastor no habló de mí, ya voy a hablar. Aleluya, ahí está uno escuchando, el pastor no habló de mí. Aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor, hay bastante que hablar, pero no tengo tiempo ahorita para hablar de basura, ¿ya? Vamos al reglamento. Está contento porque no hablé de él. Aleluya, sí contento, ¿ya? Que Dios va a hablar de ti. Ya yo no hablo más. Aleluya, ¿quién vive? Sí. Vamos al 07, casamiento, dice, ya. Vamos a hablar de esto porque en Tumbes ha habido un problema. Un hermano ha estado pasando cena, se ha bautizado no sé en qué tiempo, como tres, cuatro años pasando cena, indebidamente. Y él ha hablado con el hombre de Dios, Edgar Panaqueque, que ha ido a hacer la campaña. Y le ha dicho, yo he venido aquí sano, me convertí al evangelio y me bauticé. Y después de que pasé cena, me ha venido esta enfermedad y no me puedo sanar. Me oran, pero no me sanan. ¿Por qué no se sanan? Porque está en pecado. Que él cree que no es pecado. Pero está en pecado. ¿Cuál es el pecado? Que él se casó como soltero, pero tenía una conviviente. Y se ha separado de la conviviente, pero de... O sea, de no seguir como conviviente, pero viven en la misma casa. Y ese es un mal testimonio, peor que la fornicación, peor que la adulteria. Aleluya. Y si ese se muere, se va al infierno. ¿Por qué? Porque escandalizó el evangelio. La gente sabe que ellos son convivientes. Y él es evangélico de la iglesia, pendejo, está la cosecha y la gente escucha. Pero si dice iglesia, dice que no se acepta el pecado. Esos no son casados y están viviendo juntos. Él dice que se han separado de cuerpo. Eso no tiene valor. Tiene que separarse de casa. Si se separó para bautizarse, tiene que uno de los dos irse de la casa. Entonces, ahí sí está separado. ¿Cuándo no se separa? Cuando usted se separa de la esposa o del esposo. Pero usted es casado o casada. Entonces, ahí no hay problema. Ahí va a haber un problema que una hermana miembra quería separarse. De su esposo. Su esposo decía, no, yo no quiero separarme. Los dos eran miembros. Y entonces yo le leí lo que dice la Biblia. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11. Pablo dice, Los que están casados, dice Dios, no digo yo, que la mujer no se separe del marido. Ni el marido se separe de la mujer. Y si se separan, quédese sin casar la mujer. Y sigue con su salvación, no hay problema. Ya. Entonces, hay una pareja allí que tiene ese problema. Ya le digo. Está bien, le digo, porque la palabra de Dios dice que se quede sin casar o reconcílese con su marido. Eso tiene la opción de la pareja que está casada. No hay problema. Escándalo no hace porque él es su esposo y ella es su esposa. Y la gente, los vecinos, están viendo que usted se ha casado con esa persona. Ya me vean. Entonces, le digo, ¿y a dónde se va a ir a usted, pues, hermana? ¿A dónde se va a ir? No, pastor, ¿y si no me ha ido? ¿Cómo que no se ha ido? Pero usted me está diciendo que quiere separarse. Sí, yo quiero separarme, pero de habitación, no de casa. ¿Quién vive? Aleluya. Y aquí hay muchísimos separados de habitación y sin casados. Y no hay problema. Y ya. Entonces, le digo, ¿a ustedes no se van a separar? Si no, van a vivir juntos. Y a que no duerman juntos, ese ya es otro caso. Aleluya. Ya, ¿por qué? Hay muchos casados ya con el tiempo y ya quieren dormir separados. Así de sencillo. Y no pecan. Y mejor todavía. ¿Por qué mejor? ¿Por qué mejor? A ver, vamos a ver si encontramos. Habla su vida en Proverbios. Y si no la encuentro, alguien me hace acordar. Capítulo 30. Para que sepa por qué es mejor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. El libro de Proverbios. Capítulo. Aleluya. ¿Quién vive? 30 no es. Creo que es. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo. Gloria al Señor. A ver, ¿quién sabe? 10. Aleluya. No, no es el 10. No es el 10, aquí está en Proverbios Aleluya, ¿quién vive? Vamos a ver, a ver, vamos a ver El versículo, capítulo 31, versículo 3 A ver, ¿qué dice? Aleluya, usted está casado Bien, con su esposa, sus hijos Pues la esposa o el esposo decide separarse de cuarto Es una bendición ¿Por qué no? Porque está casado, está obligado a dormir Si usted no quiere dormir con alguien Una cosa es que esté casado, vive en su casa con su esposa O la esposa o el esposo quiere ir separado O de repente los dos de mutuo acuerdo, quieren ir separados Mejor ¿Qué dice ahí? Proverbios 31, versículo 3 Vamos a leer, pues no se va a espantar ya No deis a las mujeres tu fuerza Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes Amén No deis a las mujeres, ¿qué? Su fuerza ¿Y cuándo usted da su fuerza a las mujeres? ¿Cuándo tiene una reseña carnal? Automáticamente usted está dando su fuerza a la mujer O sea, está perdiendo fuerza usted ¿Que vive? Aleluya ¿Y a su nombre? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, si vive y se para, es una bendición Por eso le digo, es una bendición Y la mujer dice, pastor, yo no me he ido Y no me voy a ir Oye, entonces, ¿cómo se van a separar? No, nos vamos a separar de cuarto Me dicen Ah, pues, ¿quiere separarse de cuarto? No hay problema Mejor todavía Y a los betabeles ¿Y quiere separarse de cuarto? No hay problema Y el día que quieran Undirse, como dice la Biblia Únanse, pues, porque son casados Y no dan mal testimonio afuera Pero si no son casados Ahí, aunque déjame En cuarto separado El diablo lo va a atentar Y la gente sabe que usted Que es conviviente Y se ha bautizado siendo conviviente Y sigue viviendo la conviviente ahí Pero, pastor, pues, ya no No nos hemos separado en nada Se puede ver separado Puede vivir separados Sin tener ninguna relación carnal Pero ante los ojos de los de afuera Que Dios los ama Y quiere que se salven Usted da un mal testimonio Un mal ejemplo Que viva Es lo que vamos a leer acá Ya Le expliqué esto para que usted vea Aleluya Y no des tu fuerza a quien A las mujeres Aleluya No hay que dar la fuerza a las mujeres Gloria al Señor Vamos a leer acá Dice ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Gloria al Señor Ahora sí Se pone feo esto Dice usted No, no déjase Ya Gloria al Señor Y ahora qué hago Ore al Señor Ya Dice así Conviviente O casamiento Pareja que han sido convivientes Y dicen que duermen en cuartos separados Por existir motivo Que impiden el casamiento O tienen hijos Que no está permitido En la iglesia Pentecostal La cosecha El ministerio está basado en la vila En Marcos 9.42 Aquí le va a decir a usted Por qué no puede estar con esa persona Aleluya Porque va a dar un mal testimonio 9.42 A ver, a ver, a ver 9.42 Está bien Cualquiera que haga tropezar A uno de estos pequeñitos Que creen en mí Mejor le hubiera sido Mejor hubiera sido Si se le atase Una piedra de molino Al cuello Y se le arrojase Al mar Usted Medita la palabra de Dios Es el único pecado Que Dios Condena a ser El único pecado El escándalo El escándalo es más Más que la fornicación El adulterio Más que si usted mató a alguien Más que si usted robó El escándalo es un pecado terrible Que es el que más Lo condena El Señor Y le advierte Y le advierte Que te vas Para el infierno Porque eso dice acá Lo hará al Señor Cualquiera que haga tropezar Cualquiera que haga tropezar ¿Cómo va a hacer tropezar? ¿Quiere convertirse en el Evangelio? No le convierto Porque ese se ha convertido Usted en la iglesia Pentecostal La cosecha Donde hay mil ladros Y ese que está viviendo ahí Vive con su amante Con su mujer Que no son casados Ahí está el problema Y usted le está poniendo Tropiezo a esa persona No se convierte Porque lo vea a usted Que está mal Que están separados Para él estará separado Pero para Dios No están separados Están viviendo juntos Y el mundo Los está mirando Y nosotros somos cartas Abiertas delante del mundo Sepa eso El mundo no nos dice nada Pero nos está leyendo Nos está viendo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es el mundo Hasta te peguen para seguir Aleluya Yo cuando recibí El chiclayo El que nos alquilaba La radio Dios me lo mostró Que iba atrás mío Cuando yo salía de la radio Y me iba persiguiendo A ver qué hacía Mientras caminaba A ver si enamoraba De repente una joven Aleluya O de repente Me entraba a una cantina Y tomaba una cerveza Yo no lo vi Pero el señor Me lo enseñó Que iba a una distancia De media cuara Y miraba Y cuando yo me paraba Inmediatamente Se ponía detrás de un árbol O detrás de un poste Yo lo vi clarito Al doble de la radio Que ya no está tampoco Radio ¿Cómo se llama esta radio? Una radio antigua Ah La imperio Antes cuando estaba En la otra iglesia Radio Lambayeque Estaba en En Balta Ahí hace radio Ya Entonces Dios me lo mostró El dueño Y la radio Ya una persona De edad Ya tenía Tanta curiosidad Escuchando Milagros Las invitaciones Pero él Quería saber Cuál era mi vida Por eso la vida Dice Somos cartas abiertas Delante del mundo Y me lo enseña Al doble de la radio Que él me perseguía Y andaba así Como un espía Y si me paraba Por ahí De repente Comprara algo Así Él se ponía Detrás de un árbol Y seguía caminando Y él seguía caminando A esa mínima distancia Y para qué me perseguía Para ver Qué clase de hombre Hay yo Ahí está Por eso uno tiene Que tener bastante cuidado Porque nos están mirando Ya Y si usted es un hombre Que Dios lo utiliza Peor todavía ¿Por qué este hombre Tiene estas cosas? A ver Voy a ver Qué cosa hace Y si Lo ve que hace cosas malas No va a creer Y usted está dando Tropiezo Que me vean A su nombre Y entonces La Biblia dice Pues somos cartas abiertas Delante del mundo El mundo se está leyendo Pues te agradece Todos los vecinos No me dicen nada No te dicen nada Pero te están mirando Que me vean Y entre ellos comen Yo no me he convierto Al evangélico Mira Evangélico Hace esto Evangélica Hace esto Aleluya Por ahí hay una evangélica Que dejaba su marido Era la jefa Del coro De señoras De la noche a la mañana Renunció Yo pensaba que renunciaba Pues a dirigir el coro No Renuncio del coro También Bueno Tiene sus motivos Si usted como miembro Congrés Pasó 15 días Abandonó El esposo Y ahí como dice Un comunicado Que de repente Ya pasaba algún accidente O algo O la han secuestrado Y si usted conoce La información De esta persona Como le quise A tal persona Porque está bien triste Porque su mujer Salía ahí De repente ¿Escuchaba usted o no? ¿Quién escuchó? Levanta la mano Uno Algunos Se ve que no escucha El radio mucho Pero algún familiar De ella escuchó ¿Ya? Y a los tres días Ha regresado Diciéndole pues Que si ha ido De su casa Y ya no va a volver más Y en la noche Tuvo El esposo Tuvo un sueño Que le besaba Y se iba Se iba Como viniendo A la iglesia Y le daba Un beso en la cara Y él pensaba Que si había venido A la iglesia Era un miércoles Va a su casa No hay nadie Espera y espera Nada Su ropa Y sus maletas Todos Que viven Y al siguiente día Ya vino a avisar El siguiente día Vino a avisar Que su esposa No está Ahí es donde Yo doy un comunicado Porque si alguien La ha visto Que reporte Porque el esposo Está bien preocupado El hermano ¿Quién vive? Ya Y si alguien La ve Informe A este número Número de la radio ¿Quién vive? Y algún familiar Ha escuchado Y le ha comunicado Te están buscando ¿Dónde estás? Porque también Le cortó el celular Aleluya Que a mí Le cortó el celular No entraba La llamada Entonces A los tres días Ha regresado Diciendo Primero le mando Un mensaje Diciendo Que está por Jaén Aleluya Después Al siguiente día Regresa a su casa Y le dices Y le dice Bueno me he ido A la selva Y ya no voy A volver Más contigo Y punto Se acabó ¿Qué va a hacer El hermano? Nada Lo único Presentar una denuncia De abandono De hogar Porque si no La otra persona Lo puede adelantar Que viva Aleluya Entonces Imagínese Y jefa Del coro De señoras No sé Cómo se llama Era jefa Del coro De señoras Aleluya Y el diablo Le engaña Pues la tumbó La llegó A tumbar Eso se llama Lo que Pedro dice Son vencidos Por el mundo Ya su nombre Cualquiera Que haga tropezar Esa mujer Está haciendo Tropezar A la gente Que le conoció Que es evangélica Y corre Un peligro Terrible Esa mujer Puede terminar Muerta Y en pecado Dios tenga Misericordia Aleluya El mundo Está pues Podrido La maldad Está multiplicada Hay personas Que se llevan Mujeres Y las prostituyen Y luego Las matan Así es así O si no Cae en una banda De narcotraficantes Y la quieren utilizar Para alguna cosa Usted no sabe Que O simplemente La llevan Para prostituirla Ahora señor Que me vean Y mayormente Cuando es la selva Y muchas veces Te llegan A engañar Diciendo Te vamos a dar Un trabajo Para que trabajes En un restaurante O en una oficina Y te vamos a pagar Tres mil soles Mensuales Que me vean Y después Termina mal Y como el diablo Sabe que Le ha abandonado Se ha ido con Jesucristo Ha estado un tiempo Con Jesucristo Simplemente Va a pedir permiso Y la puede llevar Al infierno Lamentablemente Esa persona Puede irse Al infierno Que me vean Conmigo No ha hablado Con el esposo Se ha hablado Ya terminó Esa relación Él dice Que se va a casar Se va a divorciar No le queda otra cosa Porque ya le ha pedido El divorcio Que me vean Y por la ley Interrenal Hay divorcio Ella se lo ha pedido Ya Entonces Él le va a dar el divorcio Aleluya Y él sigue adelante Y se salva La mujer No sé si se salvará O no Que me vean Que se ha ido De la casa Los padres De ella Imagínese A los mismos padres Le está dando Un mal testimonio Les puede bajar la fe Y dejan de venir Y se llega a perder Y tenga cuidado Cuando uno En la familia Se pierde Se pierden todos Se pierden todos En la familia Aleluya La Biblia dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y así viene La salvación Para la casa Cuando uno se convierte Viene el otro Viene el otro Al comienzo Lo aborrecían Y le dicen Ándate de tu casa Si tú vas a estar En esa religión Ándate de nuestra casa Nosotros somos Católicos acá Y la persona Sigue orando Sigue esperando Y de repente Viene otro De repente Viene el otro De repente Viene el papá La mamá Y todo se convierte En el evangelio Que a mí me ven Gracias a Dios Acá tenemos Hogares completitos Que son De la iglesia Pente Que está la cosecha Gloria al Señor Que a mí me ven A su nombre Entonces aquí dice Cualquiera Que haga tropezar A uno De estos pequeñitos Que creen en mí Mejor Le fuera Si se le atase Una piedra De molino Al cuello Y se le arrojase Al mar Aleluya Después sigue hablando Sobre el infierno Ya Pues vamos a seguir Escuriñando acá Ahora vamos A que pasaje Primero Y con Dios Gloria al Señor Capítulo 8 Versículo 11 Primera de Corintios 8 11 Gloria al Señor Ya Dice así La palabra de Dios Y por el conocimiento Toyo se perderá El hermano débil Por quien Cristo murió De esta manera Pues Pecando Contra el hermano E hiriendo Su débil Conciencia Contra Cristo Pecáis Por lo cual Si la comida Le es A mi hermano Ocasión de caer No comeré Carne jamás Para no poner Tropiezo A mi hermano Que me vean Aquí está hablando De los sacrificios De los ídolos En este capítulo Aleluya Y en el 11 Dice Aleluya El 11 O el 12 A ver Gloria al Señor Y a su nombre A su nombre 11 y 12 Por el conocimiento Tuyo Se perderá El hermano débil Por quien Cristo murió De esta manera Pues Pecando Contra los hermanos E hiriendo Su débil Conciencia Contra Cristo Pecáis Y a su nombre Aquí De esos tiempos Algunos comien carne Y otros no El que no comía Lo acusaba Al que comía De pecado Y el que comía Lo acusaba Al otro De hermano De no comer Carne Ah pues Se acusaba Ya Aleluya Y aquí Pablo Está exhortando Que porque Se va a perder El hermano Por causa De la comida Usted come carne Coma para usted Hay hermanos débiles Que no quieren Comer carne No coma Yo no como carne Como De vez en cuando Pues un pedacito Pero no porque Es pecado Si no simplemente No me llama la atención Comer carne Que me ven Y la vida Dice que El que come Mucha carne Y mucho vino Que le pasa Ah A ver un entendido Por ahí Al comedor De carne Y bebedor De vino Que cosa Le va a acontecer Va a vivir Con su ropa Rota Pues se llama Va a empobrecer Aleluya Sabía eso Yo no como Porque bueno Porque mi ropa Va a estar rota No como porque No siento comer Pero así Pero así Está en Proverbios Al comedor De carne Y al bebedor De vino Va a empobrecer Y va a andar Con su vestimenta Rota Que me ven Porque es rota Porque no puede Comprar Un vestido Para que no ande roto Aleluya Que me ven Eso dice la Biblia Pues por la calle Hay personas A propósito Andan con vestido Roto Para que se cumpla La Biblia Usted está viendo Ahí personas Comedores de carne Y bebedores de vino Y anda con la ropa Rota El vivo diablo Le hace sentir Que así está bien Está la boda Que me ven Aleluya A veces a mí me da ganas De sacar una motel Y dale Tenga para que se compre Un pantalón O tenga para que se compre Un vestido Aleluya Después pienso No mejor Voy a entrar en contienda No, no, no Aleluya Pero ahí me acuerdo Lo que dice la Biblia El bebedor de vino Y el comedor de carne Va a andar con su Vestido roto ¿Por qué? Porque no tiene porco plazo Porque se vuelve pobre Que me ven Ya, entonces Si usted quiere comer carne Coma la carne Que usted quiere Dando grasa a Dios Usted no quiere comer carne No juzgue al que no come Y el que come No juzgue al que come ¿Ya? No hay que juzgarse La Biblia dice No juzgue Para que no seas juzgado Otro pasaje Primero de Corintios 10.32 Aleluya 10.32 Dice la palabra de Dios Así No seáis tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Cristo Amén No seáis Tropiezo Hay del mundo Por el tropicio Pastor Pero habla del mundo Usted Es de la iglesia Pero está la cosecha Pasa a senda Pero usted hace cosas Del mundo Usted es ese mundo Aleluya Porque usted hace cosas Del mundo Entonces No dice Hay del creyente Que sea tropiezo Si es creyente Es creyente de verdad Sino que algunos Tienen apariencia De creyente Pero no es creyente De verdad Aleluya Que a mí Por ejemplo Ese que Que ha estado en Jaén Ese no ha sido Creyente de verdad Tenía apariencia De creyente Pero no era creyente De verdad Si usted Supiera lo que Las noticias Que dan de ese Hasta había querido Violar a una miembra Y por ese motivo Y a la miembra Ya no ha estado Yendo a la iglesia Años Antes que él se divorcie Antes que él se divorcie Y ayer Lo han ido a quejar De lo que ha pasado Y que la La mujer Pues trataba De De comunicarse conmigo Que le pedí El celular No No le puedo dar El celular Y después le contó Un día Al diálogo También le dijo No Usted no puede ir Al pastor Tiene que ser Dos o tres testigos Aleluya ¿Quién vive? Usted que es Vivo de la iglesia Ve que su dirigente Es alguna cosa Que está mal Comuníquelo Y yo voy a hablar Con ese dirigente Para Para que O se corrige O ya no sigue La iglesia Que vive Pero no dice nada Aparentemente Todo está bien Porque yo Yo no soy Dios Pero Dios Si lo está viendo Que me Ya Pero Se comunica No es El problema Está que Les adoctrinaba Así Les adoctrinaba A la mujer Que había adulterado Él la trajo A la iglesia Ella le va a contar Su pecado Y él mismo Había preparado Eso La mujer adulteró Porque él mismo Le daba La O sea La oportunidad Y le daba El ejemplo Y él Adoctrinaba Y como Le confesó Su pecado Que había adulterado Entonces Vamos a hablar Con el pastor Ya vino a hablar Con el pastor Y para eso Ya le había dicho Que ella Diga la verdad Y la mujer Dijo La verdad Y dijo Estoy arrepentida Y le pido Perdón a Dios Y también A mi esposa ¿Tú le perdonas? No pastor Me dijo Mire que clase De cristiano No pastor Yo me voy A divorciar Usted quiere Divorciarse Le dice Que se va a divorciar Si él Quiere divorciarse Yo le doy El divorcio Es una Cristiana De verdad Que haya cometido Eso porque El hombre Le dio Mal ejemplo El hombre La doctrinó Para que se caiga Y sea disciplinada Y tenga motivo De divorciarse Y seguir haciendo Lo que De casado No lo hacía Había A una joven Que la estaba Pretendiendo Y la joven Sabía que era casado Y si usted Tiene su esposa Y sus hijos Yo no tengo Yo no tengo Ningún futuro Con usted No que no se que Que te voy a comprar Una casa Por allá Y te voy a llevar Nos vamos a ir Así le ofrecía Y ella nada Y como sus parientes Eran familias Era Este miembro De la iglesia Entonces un día Viernes Según el testimonio De la joven Viendo que los parientes Habían llegado A la iglesia Él en un carro Que le habían prestado De su tierra Que una combi No se que Se va A la casa De la joven Que vivía En un campo Y como estaba sola La quiso violar Imagínese Que terrible Ese no es cristiano De verdad Ese no es cristiano De verdad Ese cristiano No tiene nada 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 Que me ven Usted sea cristiano De verdad Eso no se permite Ni lo permite Dios Ni lo permitimos Aquí la iglesia Aprende con toda la cosecha Que queremos ser salvos Amén Aleluya Otra cosa que pasa En Jaén Que los del movimiento Misionero mundial Los miembros Se van a vender comida Frente a la puerta De la iglesia En Jaén Y le dicen Que ahí no se vende comida Y no hacen caso Se ponen soberbios Los del movimiento Misionero mundial Que venden comida Para la ofrenda Ante digo Que quejalos Ante el dueño Del local Para que el dueño Del local Lo retire Y saben Que han dicho Que el dueño Del local Les ha permitido Les ha dado Para que se pongan Allí Y cuando el dirigente Le dice Que si él Les ha dado permiso Le dice No yo no se da permiso ¿Cómo le voy a dar permiso? Entonces Él mismo Tiene que ir A hablar Con ellos Que no se pongan En ese lugar Que me ven Porque quiere hacer Un mercado Y los hermanos Salen y compran Usted Que está en una iglesia A pedir Que está la cosecha No compre Nada Frente Ni a los costados De la iglesia Usted que sale Aquí A veces El vendedor Se pone por allá A venir Del lado Y aquí Es del movimiento Misionero mundial Se instala El local Ellos lo mandan Porque saben Que hay cantidad De gente Y alguien La gente compra Usted no compre Nada 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 Cuide su salvación No se acomple Se con el diablo Ni tampoco Le dé ayuda A limpio Aleluya Que se vaya a vender Por otro lado Pero no Perseguir la iglesia A pedirle A buscar la cosecha Para ir a vender Allí Y no son Este Ateos Ni católicos Son Del movimiento Misionero mundial Los que están En Jaén Que viven Venden comida Allí Frente a la puerta Y son soberbios El dirigente Les ha dicho Que no se pueda allí Y ellos Siguen allí Aleluya Y si siguen allí Dios va a hacer algo Ya Cuando pronto Ya le exhortamos En el nombre De Señor Jesús Y le exhortamos Al movimiento Misionero mundial Que se arrepientan Aleluya El reino de Dios No consiste en comida Ni en bebida Sino En poder de Dios Amén Yo le voy a decir Que armado Que armado Vamos a poner el pie Vamos a dar Gracias al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Aleluya 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 Gracias por su amor Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Te damos por tu palabra Tu palabra es verdad Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice a todos los presentes Los oyentes de la radio Señor Que tu palabra No regrese vacía Ayúdanos a ponerla por obra Señor Y líbranos de los falsos profetas De los perros De los sobredos Baudulentos Líbranos Señor De los que venden comida Al lado de la iglesia Pentecostal a cosecha Que no está permitido comer Si Señor Te pido Señor Que los barras Señor Como los barras Señor Como jarasca Llévatelos Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Los pongo en tu presencia Señor Ten misericordia Ten pie Aleluya Pongo en tu presencia Señor La iglesia Del movimiento misionero Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Alpid Santo Y reprendo demonios Reprendo brujerías Reprendo Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Bendice los siete días Que vamos a hacer En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Levanta su mano para Dios Vamos a hacer una oración De reconciliación Los oyentes de la radio Que quieren reconciliarse Con Dios también Vamos a A orar Levanta su mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Dios creador Alma y Espíritu Y salvo mi alma Señor Que mi nombre Queda escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Mi oración Mi oración Mi oración llegue Señora Tu presencia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señora Amén Y amén Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Libre 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 Me hizo el Señor Para adorarle Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Tome su asiento Gloria al Señor Aleluya Alabado sea el Señor Tome asiento Gloria al Señor Ahora si vamos A las ofrendas Para la casa de Dios Amén La iglesia marcha Con diez Mocí ofrendas Gloria al Señor Y eso así como comenzamos Vamos a terminar Las cosas de Dios No se pueden cambiar De un día De una manera Y otro día De otra manera Nada Los votos Que usted tiene Esos hace Treinta y dos años Que comenzamos Con esos votos Y no los cambiamos Ni de Ni de modelo Ni nada Porque son los votos De Dios Dios no cambia Dios su palabra No la cambia Y nosotros también No cambiamos Por eso Los milagros Siguen aconteciendo Iglesia que había milagros Y comenzó a cambiar Ahí se quedaron Él los engañó Aleluya Y ahora se han vuelto Apóstatas Hay que tener cuidado Con los falsos Cristianos Que son apóstatas Que conocieron El poder de Dios Pero el diablo Los engañó Aleluya Y ya no son cristianos Verdaderos Sino falsos Que viven Vamos entonces ahora ¿Quién podría hacer Una ofrenda Para lutar Pero la cincena Y ya no se han vuelto